Oh, 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 oh Quiero contigo y si te vuelvo a traer Me vamos a traer Oh, 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 oh O sea, me vamos a traer Me quiero, por, por, por Te quiero, por, por Te quiero, por, por, por Entre tus brazos y tu humo es mío En medio de donde quiero y te olvido Dime que no lo que no es que sí Tú me curaste la luna Y de tantas estrellas ninguna Me regalaste, solo me dejaste Mil dudas, vivas de 20 noches a oscuras Me no llegaste, que tú me jugaste Mil dudas, vivas de 20 noches a oscuras Losiones, activas de 20 noches a oscuras Mil dudas, vivas de 20 noches a oscura Y alint fånir un poco, no me this time Y en el cuplido, sé por lo que Chiare con体谢谢 telefon en la pared con un buen sal y la persona la persona pero contigo siempre voy a hacer que acosté ¿Queréis jugar un juego? ¿Sí o no? Vamos a dividir en dos minutos Aquí el centro es bastante evidente esto es el centro los de arriba obviamente también es el que jugáis jugamos todos, entonces a mi derecha conmigo, ¿vale? Vamos ¡Vosotros! ¡Venga! ¡Vos arriba también! ¡Vamos! ¡Madre mía! ¡Os ven a la ropa! ¡A ver! ¡Yo sé que podéis ver más! ¡A ver! ¡Abir una luna vosotros fuerte! O sea, os están apalizando ¡A ver! ¡Más, por favor! ¡Vamos! ¡Cuadro más y en la escala de requirement ¡Vamos! ¡A ver! ¡Vamos! ¡Poadrilo más y en la escala de Francia de Francia! ¡Vamos!